El Departamento Nacional de Planeación acompaña en las mesas de diálogo con los jóvenes de Colombia para buscar una salida a la crisis que vive el país en medio del paro nacional. Edgar Ramírez con este informe. Con el fin de solucionar las problemáticas por las que hoy protestan los jóvenes del país, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, se reunió con un grupo de líderes que los representan. Hemos tomado decisiones. Recientemente el presidente anunció matrícula cero para los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de toda la Universidad Pública de Colombia. En la institucionalidad y que opere. Y en estas jornadas de diálogos que hacen parte del Pacto Colombia, ahora se escogerán los representantes de esas juventudes. Ver bien de acá en adelante. Cada una de esas elecciones es la posibilidad de que cientos y miles de jóvenes que tienen ideas, propuestas, que están manifestándose también por deudas históricas del país, se puedan resolver. En todo el país se crearán 24 mesas de trabajo, en las que se espera avanzar en las peticiones de esta población, cruciales para el gobierno nacional. Es la educación la única herramienta que tiene el país para cambiar su realidad. El Departamento Nacional de Planeación invita a todos los jóvenes de Colombia para elaborar el pacto de manera colectiva y con ellos como protagonistas. transforma la realidad.